Esta noche era miguelo, en el eléctrico, en todos los mayores, ¡pácila! Esta noche era miguelo, en todos los mayores, ¡pácila! El señor Cotchi y su chenda, llevo el cheldo, ¡pácila! Hola, familia Espinal, págate con las patas, ¡ahí te escuchas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!